¿Cómo enseñar narrativas transmedia a jóvenes prosumidores? 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 ¿Cuáles han sido gestando? ¿Cuáles han sido gestando? ¿Cuáles han sido las vicisitudes? ¿Cuáles han sido los problemas? ¿Cuáles han sido las partes que han salido mejor? Y en el fondo, esto es un poco la idea general con la que intentaré concluir, ¿no? Hablábamos de las narrativas transmedia, ¿no? Pero lo que yo he visto fundamental a la hora de entender las narrativas transmedia, ¿no? Y lo que a mí me ha interesado es su aplicación docente, ¿no? Es cómo enseñar estas narrativas transmedia y cómo las narrativas transmedia, en el fondo, están implicadas en unos procesos educativos mucho más grandes, ¿no? Venimos trabajando en proyectos nosotros sobre educación mediática y un papel fundamental, y yo creo que todo docente lo tiene muy claro, ¿no? Es el papel fundamental que tiene el educomunicador, el educador, ¿no? A la hora de formar no solo en unas competencias técnicas, ¿no? O incluso profesionales, sino sobre todo humanas, cívicas… Y eso a mí me gusta, y lo veréis un poco en los proyectos que hemos ido trabajando, que esté presente, ¿no? Es decir, la educación para la transformación social, ¿no? Porque eso es un poco como si dijéramos el macro, ¿no? El frame macro de todos los trabajos que venimos desarrollando en el aula, ¿no? A veces yo creo que la educación social, ¿no? A veces yo creo que la educación social social, ¿no? A veces tú, la educación social, ¿no? No. Bien. Trabajo la educación social. Bien. Gracias por ver el video.